El día de hoy nos encontramos desde el Museo Panteón de Belén, antes Panteón de Santa Paula, el cual estuvo activo de 1846 a 1896. Fue construido por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra a solicitud del obispo Diego de Arana, ubicado en la calle Belén, en el centro de la ciudad. El Museo del Panteón de Belén es un muestrario de la arquitectura funeraria de diversas épocas. Por su riqueza arquitectónica, está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es considerado tesoro arquitectónico nacional. Además, es sede de diversas leyendas populares como la tumba del niño Ignacio Torres Altamirano, quien temía en vida la oscuridad y ese miedo le siguió hasta la muerte, por lo cual su ataúd está construido sobre tierra. A manera de ofrenda, está siempre lleno de juguetes para que pueda jugar con ellos. También el Panteón fue famoso por tener la tumba de un vampiro, el cual aterró a la sociedad tapatía a mediados del siglo XIX. Pero más allá de las múltiples leyendas, el recinto es digno de visitar y admirar su arquitectura, así como sus historias, por lo que si tienes oportunidad, visita el Museo Panteón de Belén. ¿Estás muy serio? ¡Feliz!